Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Visual Studio Code, en este video les voy a explicar un shortcut o atajo de teclado el cual nos permite buscar y a la vez ejecutar comandos de diferentes herramientas. Para esto tengo el siguiente ejemplo. Tengo un archivo llamado main.py, el cual es un archivo Python. Si yo quisiera ejecutar este archivo Python, ¿qué comando ejecutar o cómo puedo ejecutarlo? Esa sería la pregunta. Para ello, existe el siguiente shortcut, el cual les voy a escribir acá, que es, van a presionar la tecla control. También van a presionar la tecla chip más P. Entonces ahora, control chip P nos abre esta ventanita, la cual nos permite buscar comandos y ejecutarlos. En este caso, si yo necesitara un comando Python, en este caso Python, vemos que me salen todos los comandos Python que yo puedo ejecutar. En este caso, yo que necesitara ejecutar este archivo Python, me sirve este que dice, correr Python file en terminal. Te lo daré clic acá y vamos a ver que lo que hizo fue realmente ejecutarme el comando para poder cobrar ese archivo y efectivamente tuve el resultado que necesitaba. Ahora, eso no sólo sirve o aplica con Python, puedo darle control chip P y si necesito el Java, van a ver que me sale diferentes opciones de Java. Podría crear un proyecto, voy a debuggear los tests, puedo crear una nueva clase Java. Es más, si le doy clic aquí, me empezaría a crear la clase Java. Entonces es muy bacano porque, voy a cerrar acá, no sólo me permite de determinadas tecnologías, sino que a medida que yo voy agregando extensiones, estas extensiones a su vez van agregando funcionalidades y comandos los cuales yo puedo buscar en esa terminal. Entonces, este es uno de los comandos que considero que son primordiales al momento de traer con Visual Studio Code. Aparte de las búsquedas, también es importante tener ese shortcut para poder encontrar los comandos disponibles en esta herramienta. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les sirva mucho. Cualquier duda inquietud la pueden dejar en la caja de los comentarios. Los invito a darle like al video, compartirlo. Recuerden suscribirse, ya que todos los días subo videos de los diferentes cursos que tengo en el canal. Y bueno, no siendo más, hasta un próximo video.